bienvenidos amigos del canal bueno empezamos con esta con este resumen de la docuserie y este nuevo docuserie en el nombre de rocío capítulo 0 y 1 antes de nada porque al haber visto los dos capítulos quiero dejar algo clarísimo vale y es que rocío jurado es una gran artista y que me da mucha lástima tener que relacionar este tema y hacer una crítica de lo que estoy viendo con respecto a rocío carrasco que como era evidente al verlo hay críticas dos cosas bastante criticable y me da lástima porque al final rocío jurado no tenían nada que ver con lo que ha dejado en vida que es su hija vale no tiene nada que ver vale dejando este punto claro vale vamos a ir a ver un poquito cómo se ha desarrollado estos dos primeros capítulos vale el primer capítulo un primer capítulo en el cual era como una especie de resumen vale de lo que vamos a ver porque el segundo capítulo se ha basado un poco más digamos el capítulo 1 se ha basado más un poco en rocío jurado como documental me ha gustado es decir como documental ha metido alguna pifia y que alguna pullita excepcional pero digamos que ha sido más basado en rocío jurado y el polémico digamos que es el primero que ha sido con un avance pero de cuarenta y tantos minutos no con lo cual pues es el que más vamos a hablar porque en el segundo digamos en el capítulo 1 en lo único que así pifia que yo he visto ha sido que han metido rocío carrasco en la pullita con amador que es lo que ha dicho sobre amador sobre amador ha dicho lo siguiente y es que porque habían puesto un vídeo de hemeroteca de que decía amador en un de luz hace varios años no porque yo me lleva 40 años con mi hermana y esto es un equipo no solamente es ella en fin como queriendo lo dejar en más lugar y dice que los digamos los representantes que ha tenido siempre su madre rocío jurado tuvieron que picar piedra lo que da entender rocío carrasco y camador vino cuando ya estaba todo solucionado ya era ella súper famosa y nadie él no tenía que conseguir trabajos para ella los trabajos los buscaban a ella con lo cual poco tenía que hacer como que se interesó tarde y de forma interesada lo que da entender amador lo que vemos en el vídeo de hemeroteca desde el del de luz es que se preocupó los últimos 40 años de todas las maneras posibles daba o sea lo que decía no ya ustedes valoráis con quién a quién os creéis a quién no evidentemente no si realmente pese a que no era el representante de sus primeros años de carrera amador moedano estuvo al pie del cañón con su hermana o no yo realmente tendría que documentarme para ver si esto es cierto o no pero yo os resumo en un principio esto y ya me documentaré a ver si es verdad que él en los años los que no era representante de él todavía se inmiscuía en ayudar a su hermana no dicho esto vamos con el vídeo polémico que es el primero que es en el digamos en el que se hace un poco resumen de lo que van a hablar y empezamos un poco hablando del blanqueamiento total que se le hace otra vez una vez más a rocío carrasco con esta docu serie con esta segunda docu serie en el nombre rocío capítulo 0 y es que se hace un blanqueamiento total vamos la chica profiden es decir se pone un capítulo de se pone un extracto de hemeroteca de la madre rocío jurado en el cual dice que no entiende porque la gente a ver no lo digo por todo pero porque la gente la trata tan mal que esto que lo otro no sé yo es que no lo entiendo porque la gente trata tan mal a mi hija esto lo otro yo la recordaría lo que pasa es claro ella como madre no va a ver ciertas cosas malas en su hija los padres somos un poco así que las cosas feas de nuestros hijos pues quizá lo mejor o las tapamos no las vemos bien o sabe las vemos de otra manera vale aquí rocío jurado pues quizá insisto como madre pues no lo vería del todo claro vale pero habría que recordar a la gente que solamente hay que ver los tómbolas hay que ver los tómbolas esa altivez que con la que ella iba con esa soberbia como se enfrentaba a ellos y además con un aspecto ya no sólo chulesco sino que respondía con palabras bastante obscena diría yo incluso aparte de chulesca con palabras bastante obscena recordar hoy es que esto no lo hablé en el año pasado pero bueno también recordar hoy que también lo puedo entender en para que veáis que soy objetivo por entender el día que a un cámara le tiro la cámara y tal pero al final esas actitudes nos van a entender cosas no de que ella también ha tenido un carácter fuerte y que y que ella de santita tenía poco no de hecho el carácter lo sigue manteniendo con el que te calles moño y todas estas cositas bueno empieza el episodio cero diciendo que está preparada que se siente preparada que ya no la misma de antes bueno ya eso lo viste y en el avance con lo cual pero un poco más desarrollado y yo aquí ahora me pregunto bueno rocío carrasco si tú ya te sientes preparada pero es que te sientes preparada para lo que te conviene si te sientes preparada para todo porque dice para todo si te sientes preparada para todo que te impide llamar a tu hija no porque ella con con 15 años deja tu hija que te impide llamar a tu hijo suena en grillos no deberían sonar grillos porque porque no va a tener respuesta a pregunta no va a tener respuesta porque no le interesa está haciendo de estos negocios y yo ya me espero que incluso aunque acabaran todas las docuseries que ahora mismo está haciendo un negocio de todo esto de la madre yo creo que incluso aunque acabase a su hijo no lo va a llamar o sea que ya no le interesa lo dejo claro que y con nantes no sé si recordar bueno le pregunta a la reportera si algún familiar le ha llamado en todo este tiempo no como si todo este tiempo ella lo hubiera pasado fatal y tendrían que haberla llamado como si eso fuese obligatorio que la familia la tendría que haber llamado y dice que no que nadie además lo dice con una soberbia de antaño no de como cuando estaba en tómbola y yo me pregunto bueno y desde cádiz se ve se ve marruecos no pero es que desde marruecos también se ve cádiz me explico que tú también puedes llamar tú también puedes llamar a tu familia con lo cual vamos vamos a hacernos la pregunta al revés me hubiera gustado hubiera dicho y yo si los llamé y no me lo cogieron eso no lo dice porque porque tú no llama nadie tampoco entonces tú no es que eres lo que tú no no vas entonces si tú no siembras no puedes recoger nada esto es así tú no puedes pretender ahora que para colmo lo que se ha sembrado es odio contra esa familia su familia mediática y ahora encima no pretenderá que vayan a buscarte no pero bueno vamos a seguir desmontando bastantes cositas porque hay bastante de la que cortar bueno como no podía ser de otra manera antonio aquí tenía que salir a relucir el ser para ella en varias ocasiones lo mencionó de esta manera el ser tenía mi madre acobardada y en uno de los vídeos de meroteca que pone que hay que ver cómo la tratan a mi hija y tal y cual ella revela que eso lo decía por él no por nadie de su familia mediática no no exclusivamente por él claro y bueno y que es lo que sabía y que hombre claro mi madre lo decía con conciencia porque sabía lo que había y era por él así va tal cual o sea que fijarse hasta dónde llega que en la segunda docu serie que se supone se supone que no se iba a hablar de la no sé que fuese necesario ahora de repente lo está metiendo lo está metiendo para hacer negocio porque sabe que si no lo nombra no lo menciona no vuelve a enganchar a la gente pero bueno ahora está esto va a ser un poco complicado porque es por mi teleplus me imagino que luego lo emitirán en abierto pero bueno ya veremos cómo se dan las audiencias no van a ser ni para ni de lejos ni parecidas a las que fueron pero el gancho de antonio david tienen que tenerlo de alguna manera no bueno ponen fotos que me ha hecho mucha gracia esto ponen fotos de los familiares que están en telecinco rocio flores gloria camila rosa moedano anna maría al don la saca de la ecuación no yo esa señora no tengo nada contra ella que para ti en que para tan pero el resto sí que es verdad que estarán expectante para hacer negocio con el ser que pero ella no está en televisión le pregunta a la reportera y le dice es como si estuviera porque si está toda esta gente trabajando para él más o menos de entender eso no o sea fijarse hasta donde llega que con todo lo mal que 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 bueno que está sufriendo antonio david por culpa de ella que lo han echado de forma injusta despido nulo ahí lo tenéis no con lo mal que lo está pasando que se ha tenido que buscar las habichuelas y muy bien que lo ha hecho otros no no se las están buscando o no las han encontrado y después de todo se atreve a decir que es como si estuviera no el dinero que dan a rocío flores es para ella el dinero que dan a gloria camila es para ella y rosa benito creo que había dicho moedano antes no rosa benito está más por defender a rocío carrasco que otra cosa con lo cual ahí no entiendo no entiendo por qué o sea no no ha excluido a rosa benito cuando rosa benito estaba por ella y en contra antonio david con lo cual no entendió muy bien porque también la trata como una persona como que está deseando aprovechar para cargar contra ella cuando yo creo que la defendió en bastantes ocasiones a la única que me ha sorprendido que saca es anna marial 2 porque como sabe que ahora mismo está mal con ortega gano y todo esto y todo esto le viene bien y está mal con gloria camila pues es como una aliada para ella es como yo lo veo al menos vale yo lo veo que ha dicho no no esta es mi aliada se lleva mal con gloria camila aliada para mí bueno el manuscrito ya esto es el acabose y con esto termino lo del manuscrito espamear y no echar gotas lo del manuscrito bueno después de explicar que no hay vencido no hay vencedores ni vencidos simplemente que se ha llevado a cabo un proceso en el cual se enseña un documento que se me ha pedido yo lo he presentado y punto como restando la importancia a todo esto cuando se sabe perfectamente que se ha rodado por tres veces el documental primero porque el vestido de rosa no fun o sea digamos que querían sacar un poco más de provecho con lo cual el de vestido de rosa no de fusia no valía luego el que iban a grabar en octubre que dijo dentro de dos semanas logrado no sé si recordáis en plena calle que le preguntaron no dentro de dos semanas empezamos a grabar mentira con el pelo largo estaba y eso no se grabó y ya fue con el pelo corto en a partir de enero cuando yo creo calculo que es más o menos entre finales de diciembre enero cuando se empezó a grabar con lo cual que ya con el pelo corto con lo cual se agrava por lo menos tres veces sino que al final no se grabase la segunda y se propuso a la tercera por el tema de gloria camila o sea las cosas como son y dice que el manuscrito ella pensaba enseñarlo no perdón no pensaba enseñarlo y digo bueno entonces lo que hemos estado viendo en sala meses cebo que hemos estado viendo en sala mes manuscritos de diario no sabía qué nombre ponerle documento manuscrito no sabía qué nombre ponerle que incluso iba a enseñar un anticipo pero se metió gloria camila de por medio ya de repente dice que no pensaba enseñarlo pero que no obstante ella pensaba en ser judío sea a los juzgados llevárselo no se acuento de que que iba a salir de ella enseñarlo no sea santo de que pero bueno amigo que para mí totalmente desmontada por ella misma o sea solamente hay que tener dos dedos de frente para ver que todo lo que ha dicho pues no sé no cuadra no ni más ni menos se está haciendo un negocio está queriendo hacer daño a mucha gente con respecto a ortega cano digamos que bueno todavía está por ver no lo ha tocado mucho con respecto a amador lo que os he dicho y el trailer que os voy a hacer un trailer del capítulo 2 y 3 brutal brutal pero eso lo dejo para más tarde bueno algo que no había de que me había dejado fuera del desmontando estos dos primeros capítulos 0 y 1 de las dos que se en el nombre de rocío y lo hice a posta porque esto quería hablarlo con tranquilidad me había parecido primeramente tampoco me resultó demasiado interesante pero a la misma vez si me resultó interesante el motivo del por qué la carta de ana iglesia que digamos que él albacea de su madre llegó a sus manos y me resultaron curiosas la mentira no la mentira más que nada bueno os leo y así voy a ir rememorando un poco lo que vi esta mañana y os voy diciendo vale en este capítulo 0 hace una fuga aparición a la iglesia albacea abogada y amiga de rocío jurado que ahí es donde le da el abrazo le da una carta se va y rocío carrasco dice que me ha dado una carta como si la acabase de recibir y como si hubiera un corte y la hubiera leído en ese corte vale pero se sabe de pea para carta que aquí es donde se pilla la mentira tanto es así que hasta en un par de ocasiones le dice a la reportera que era la que se ofreció a leerla y la lee no eso no me da permiso a leerlo cuando lo primero que dice y sale incluso la carta la carta se puede leer tanto parcial como completamente algo así por el estilo entonces si se puede leer tanto parcial como en su totalidad porque luego le dice no no me dice que eso mejor no lo lea con el móvil la mano y un rato después sigue leyendo y dice no no que lea más abajo que eso no se lee y se queda la reportera como diciendo no vamos y ya está metiendo el ojo pero me quedo yo como diciendo a que juegan no rocío si ha dicho acabáis de leer que se puede leer tanto parcialmente como en su totalidad pero bueno bueno como decía albacea abogada y amiga de rocío jurado que le entrega una carta rocío carrasco en la que explica el motivo por el que ha declinado la invitación de la fábrica de la tele para sentarse en el documental bueno resumo para no leerlo todo ella lo que dice es bueno me habéis pedido que yo intervenga en este tipo de cosas yo no quiero intervenir por lealtad primero a mí misma y segundo a tu madre con lo cual yo os dejo más o menos las nociones de qué es lo que ha sucedido por carta tú lo lees y ya luego pues si lo queréis utilizar podéis usarlo tanto parcialmente como en su totalidad vale por ahí es donde van los tiros insisto puedes hacer pública total o parcialmente el contenido de la carta pero no contéis conmigo para que haga declaraciones a los medios porque no sería fe ni a mí misma ni a ella vale que es lo que acabo de decir pero esto son palabras textuales de la carta que además aparece en algunas de las palabras sobre todo esta parte creo que recordar que la pone exactamente no continúa la emisiva recordando el año en que su madre y ella se conocieron y como comenzaron a ser vecinas y más tardes amigas íntimas recuerda la figura de juanda la rosa asistente de rocío jurado al que consideraba un hermano más más cariñosas son sus palabras hacia amador moedano al que acusa de crear problemas económicos a rocío jurado cuando conocí a tu madre ella trabajaba con muy buenos profesionales en aquella época tu tío amador era director artístico mientras tu padre vivió con tu madre ejerció el freno de freno a la intención de amador de asumir las funciones de los demás profesiones por eso lo tenían cruzado a ver yo entiendo aquí que por esta carta que quieren dejar en más lugar amador moedano pero yo lo que digo es amador moedano se hizo cargo profesionalmente de la madre cuando él ya tuvo una edad porque hay que recordar que es un poco más joven que ella y ella empezó súper joven cuando ella tuvo una edad para formarse y ser capaz de llevar todo el papeleo y todas las gestiones que él creyera conveniente pero yo en ningún momento creo que rocío jurado con el carácter que tenía por muy hermano suyo que fuese creo que si a ella le hubiera sentado mal cosas de su hermano se las perdonase y venga tú vas a ser mi manager hasta que yo me muera pese a que tú no sepas hacer lado como un canuto entonces yo creo que si la madre lo tuvo hasta el último de sus días siendo el que gestionaba toda la parcela artística yo dudo mucho que ahora vengan terceras personas por muy buena relación que tuvieron con rocío jurado que quieran ahora pisotear a amador sinceramente me parece esto una jugada sucia, una jugada fea y no me la creo para colmo bueno cuando se separaron continuó la carta amador desplaza a los profesionales y pasó a ocupar competencias para que en mi opinión no tenía preparación lo que dice la albacea en este caso esto coincide con el gran despliegue profesional de tu madre lo que conllevaría a un aumento gran de la facturación al cabo de un tiempo tu madre empezó a notar que las cosas no se llevaban bien al enterarse de muchos pagos se hacían con recargo por ser pagados fuera de plazo y me pidió que estudiara el funcionamiento de la actividad una vez analizada redacté unos informes insisto si eso fuese así ¿por qué siguió él haciéndose cargo de esas cosas? no lo entiendo estos informes serían según Rocío el detonante de la mala relación de Ana Iglesia con los hermanos del artista y el motivo por el que criticaron después de la apertura del testamento como yo conocí al patrimonio cuando leí las disposiciones testamentarias a las presentes en la casa de la moraleja y vi la cantidad de legados les dije que mi obligación era cubrir primero las legítimas de los tres hijos herederos que no se hicieron en el reparto de forma equitativa y que no era suficiente tendría que recortar los legados sus tíos se creían que estaban repartiendo los bienes de la herencia de una madre no los bienes de una hermana no es nada frecuente dejar tantos legados a hermanos, sobrinos y terceros cuando el testador tiene hijos que son los legítimos herederos de acuerdo ¿sigo estando de acuerdo con lo que dice? pero que el reparto no fue equitativo entre Rocío Carrasco y sus otros hermanos porque Rocío Jurado pensaba que ella cuidaría de sus hermanos tanto moralmente como económicamente y demostró que no fue capaz de hacer ni lo uno ni lo otro estoy segura de que tu madre me confió esta tarea a mí para protegerte a ti no, desde luego, a ella la protegió totalmente me refiero a Ana Iglesia ahora, que luego no ha sido capaz de proteger a sus hermanos mediante Rocío Carrasco, desde luego no sabiendo mi opinión sobre tu tío una opinión que me fui formando con lo que yo veía sí, bueno, podía tomar la decisión esa porque confiaba en ella pero al final está claro, en mi opinión, que Ana Iglesias a la hora de contar esto no me parece objetiva es decir, si tenía ciertos roces con los hermanos no me parece objetiva a la hora de escribir esto a mí me parece objetiva una persona que no tenga relación 100% con una de las dos partes o sea, si me viene alguien de la familia directa me refiero que no sea Rocío Carrasco por parte de Amador dirá que es el mejor y si me viene alguien en favor de Rocío Carrasco pues evidentemente se ha rodeado en el documental de gente y de personas que defiendan tanto a Rocío Jurado como a Rocío Carrasco con Rocío Jurado entonces aquí me vuelve a parecer un documental sesgado bueno, capítulo 2 y hoy le ha tocado hoy le ha tocado a Gloria Moedano me imagino que capítulo a capítulo pues irá hablando o destripando bueno, digamos lo que ella tiene en conciencia yo dudo mucho que sea todas las personas de su familia tan malas como ella lo pintan de hecho ha tenido que alternar en el capítulo 2 vídeos de hemeroteca en los cuales Rocío Carrasco perdón, Rocío Jurado habla bien de su hermana alternándolo con sí, mi madre dijo eso pero yo he visto ciertas cosas es decir, como sabe que tenemos acceso a la hemeroteca y que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra como dicen los abogados o los policías bueno, en fin al final pues nos pone el vídeo de hemeroteca con un pero, ¿vale? en este caso una de las cosas que relata que ahora lo voy a leer pero con otra de las cosas que no sale aquí os la digo yo es que ella recuerda que su tía cuando ella a lo mejor estaba mala o con fiebre me refiero a Rocío Carrasco su tía Gloria se quedaba con ella 3 y 4 días y hacía falta que no se movía de la habitación y de su era y ya después empiezan los peros pero ya de adulta empecé a ver diferencias entre bueno, cuando hablaba de su hija y yo diferencias entre las primas tal cual también ha contado una historia como que tuvo que invitar a todo a toda la familia a un parque temático a un viaje y lo tuvo que pagar su madre ahora eso sí que lo pasó estupendamente que estaba como una loca en fin vamos a ver intenta hablar mal de Gloria Moedano primeramente dice lo bueno, ¿no? que sí, que te cuidaba pero ya luego de adulta me fui dando cuenta dice Rocío Carrasco como que bueno que lo había hecho a lo mejor por dinero, ¿no? es lo que da a entender evidentemente que lo hizo por dinero que prácticamente me estuvo cuidando no como tía y porque me quisiera sino porque había un trasfondo económico de si me cuidas a mí si cuidas a mi hija no le diría Rocío Jurado no si cuidas a mi hija y yo veo que tú te involucras con mi hija pues ya luego tal pero es que lo curioso es que en el documental que esto sí son cosas bonitas porque son cosas de hemeroteca Rocío Jurado no paraba de hablar bien de la hermana oye es que era era súper meticulosa con todo cualquier comentario que ella me hacía lo valoraba muchísimo porque aunque no lo hiciera caso al final con la realidad y con el paso del tiempo me daba cuenta que mi hermana Gloria Moedano miraba por mí y acertaba todo y la propia Gloria Moedano que no es de un perfil alto decía yo en un vídeo de hemeroteca yo intento ayudar a mi hermana en todo lo que puedo evidentemente algunas veces fallaré es decir que para nada estaba subidita ni nada de eso todo lo contrario humilde y quizás es a la que menos conozcamos al menos yo de cara desde que yo nací hasta este punto al que más conocía era Amador Amador recordar que bueno lo conocemos como manager como chofer como confidente y a Gloria digamos que ha tenido un perfil más detrás de las cámaras entonces quizás quizás al menos a mi parecer no es la que menos se ha visto al menos desde que yo tengo conciencia insisto y evidentemente pues esto flaco favor seas a sí misma una vez más Rocio Carrasco porque insisto todo el mundo puede tener cosas buenas cosas malas pero si va a decapitar a cada una de las personas de su familia capítulo a capítulo y va a entremeter ahí cosas buenas y ya luego con los peros con cosas malas para pisotear a su familia mediática insisto flaco favor seas a sí misma porque la gente llega a un punto que dirá los pocos adeptos que le queden dirán bueno es cierto que han podido traer actitudes malas en algunas ocasiones algunas personas pero toda la familia toda sin excesión no se salva ni uno luego vuelve a dar a entender con la con la separación de sus padres Pedro Carrasco y Rocío Jurado vuelve a dar a entender que decidió Rocío Jurado entre defender a su familia de sangre o estar con Pedro Carrasco vamos a ver esto es muy sencillo si así fuera vamos a imaginar que eso es así vamos a imaginar que lleva razón Rocío Carrasco y que ella lo ha decidido así oye es una decisión suya esto lo vemos en muchas familias es decir que se antepone unas cosas a otras eso ya en la pareja uno lo tiene que ver uno tiene que poner de su parte otro de la suya es decir Pedro Carrasco tendría que haber puesto de su parte para aceptar un poco más de que todo el día están metidos en casa porque es su negocio y Rocío Jurado a lo mejor sí tendría que haber puesto un poco más de su parte yo creo que aquí evidentemente las parejas cuando hay una separación y hay un conflicto las dos partes tienen que tener responsabilidades y culpas y yo creo que los dos tendrían que haber puesto de su parte que uno estaba muy encerrado en una cosa o tu familia y yo y ella pues no mi familia está aquí sí o sí y tú te aguantas pues tampoco entonces yo creo que ahí hubo un conflicto que al final Rocío Carrasco lo está queriendo hacer público no entiendo el motivo es decir esto ya era algo olvidado que incluso mucha gente ni sabía y que está sacando ahora no sé la desvergüenza de la familia desvergüenza en el sentido de sacar un poco los trapos sucios de lo que pensaba el padre de la madre la madre del padre y los conflictos íntimos y privados los está exponiendo a todo el público me parece terrible yo creo que yo jamás contaría si mis padres y mi madre por qué se separaron por qué no se separaron por qué se divorciaron quién tiró más que si el pozo lo compró él fue la única un tema también que estaban hablando era el tema del pozo ¿vale? el pozo por lo visto lo compró él fue el único problema a la hora de la separación de bienes lo compró él y bueno dio a entender Rocío Carrasco una vez más que como le interesaba a Gloria Moedano como le interesaba a Gloria Moedano y él no quería dárselo a Gloria Moedano porque sabría que terminaría en sus manos pues se empecinó con que el pozo era suyo cierto es que lo pagó él pero insisto todo este tipo de cosas no es mejor dejarlas en privado es decir tú criticas a tu tía lo que tú quieras ¿vale? que ya está feo insisto críticala por cosas que no te gustaron lo que sea en una entrevista y tal de forma esporádica ¿no? de Polo de aquí no estuvo bien tal cual un poco más suabona pero dedicarle un capítulo entero a decir lo mal que fue lo mal que se portó que si los cheques en blanco que se llevaba en fin y bueno cosas que os voy a contar ahora que están aquí en este medio digital en Formula TV de verdad sinceramente otra vez volver con lo mismo que si los padres se separaron por culpa de Amador y de Gloria es que le pregunté a mi padre y mi padre me dijo que la respuesta fue Amador y Gloria Amador y Gloria o sea que la culpa fueron de los hermanos no la culpa no es de los hermanos la culpa es de la decisión que toma Rocío Jurado y que no llega a un acuerdo con su pareja pero insisto que esto creo que debería haberse quedado bajo la alfombra y no que me hace gracia cuando Rocío Carrasco habla de de Gloria Moedano de Amador y dice es que están hablando de personas que ya no están y no se pueden defender y tú que estás haciendo si ahora mismo te cogería a tu madre y te diría pero tú que leches estás haciendo y a mí tú que estás contando de mí y de tu padre y su padre lo mismo pero tú que estás contando si nosotros no acabamos bien precisamente por este tipo de cosas pero bueno en fin bueno os leo Formula TV y ya con esto creo que nos queda más o menos un buen resumen Gloria Moedano se quedó con 200.000 pesetas que Rocío Jurado quiso regalar a su sobrino según Rocío Carrasco según Rocío Carrasco la protagonista en el nombre de Rocío desveló una situación que podría traerle consecuencias la familia mediática de Rocío Carrasco sigue muy pendiente de todos los temas que se tratan desde el sofá en el nombre de Rocío el segundo capítulo de la docuserie comienza con unas palabras de lo más reveladoras respecto a una elevada cantidad de dinero que Gloria Moedano se habría quedado aunque su destinatario era uno de los sobrinos de Rocío Jurado mientras la protagonista del formato de la fábrica de la tele cuestionaba las transacciones económicas de Amador Moedano reveló que su tío Manolín tenía acceso pleno a las cuentas así como firma para ejecutar operaciones instantes después Rocío sembró una duda de lo más contundente no me extrañaría que en algún momento algo se hubiese extraviado porque hablo con conocimiento de causa y bajo antecedente asevera firme ante la cámara eso sí apuntando directamente hacia Amador insisto hoy la que más ha recibido ha sido Gloria Moedano pero evidentemente ha nombrado hasta Antonio David Flores es decir que no hubiera pasado lo mismo si mi madre hubiera estado aquí que patatín patatán lo típico a continuación comenzó a explicar el contexto de la situación cuando mi primo Antonio se casa mi madre le da a Gloria 200.000 pesetas como regalo de boda aseguró sin embargo la ausencia de agradecimiento provocó que Rocío Jurado se viese obligada a coger el teléfono para conocer qué estaba pasando mi madre lo llama y le dice niño que no me has llamado siquiera para decirme si te ha gustado bien si te ha parecido bien el regalo o si no si quieres otra cosa claro como ando a entender oye no me has llamado te da un regalo no sé querías otra cosa que raro ¿no? que yo te haya dado 200.000 pesetas insisto 200.000 pesetas en aquel entonces estamos hablando como si fuera ahora muchísimo muchísimo dinero en euros ¿no? no cogeis la calculadora para decir ¿esto equivale? no a día de hoy ya no es lo mismo pero fue un regalazo pues no sé como como traspasarlo ahora yo que sé a 10.000 12.000 euros aunque realmente fuera muchísimo menos ¿no? un 20% de lo que he dicho bueno mi madre lo llama lo dice niño que no me ha llevado ni siquiera no sé qué no sé cuánto y le dice Antonio Rocío no tengo ningún regalo tuyo nunca jamás le dio ese dinero en ese momento la también protagonista de Rocío contra la verdad para seguir viva mostraba asombro con su expresión corporal mientras volvía a reproducir la reacción de su madre ¿cómo que no? si yo le di a Gloria 200.000 pesetas para ti al tiempo que la realización entremezclaba el relato con imágenes de archivo Rocío concluyó con un final de órdago y Gloria nunca le dio jamás ese dinero a Antonio insisto estos son cosas que primeramente no puede demostrar es decir y tú diréis bueno me diréis bueno Enrique tampoco todo se tiene que demostrar ¿no? si es cierto pero si ahora por ejemplo Gloria Moedano sale al paso de las declaraciones y le preguntan y dice no no yo si se lo di ¿ahora qué pasa? es que es así está sacando está sacando cosas muy sucias muy bajas insisto puedes criticar mil cosas mira pues esto no me parece que lo hizo bien con mi madre no es esto no es esto bien lo otro tal cual insisto en una entrevista pero una docuserie que está pensada por y para hacer daño de cuándo o desde cuándo mejor dicho Gloria Moedano ha hecho declaraciones en contra de su sobrina me gustaría que abajo me pusierais mira pues Enrique te paso el enlace oye yo lo veo me gustaría verlo pero sinceramente creo que nunca entonces me parece muy fuerte que le dedico un capítulo completo que insisto ella misma reconoce en un vídeo de Meroteca que habrá hecho cosas bien y habrá hecho cosas mal lógico ¿no? pero de ahí a extrapolarlo todo a que es malísima persona a que me cuido con fines económicos y cuando ya era adulta mi madre no estaba me di cuenta de todo en fin una serie de cosas bastante fuertes insisto con Antonio David vuelve otra vez a mencionarlo en plan bueno es que si mi madre hubiera estado no hubiera pasado nada de esto no hubiera permitido esto que se hubiera acercado a él en fin una serie de cosas como que bueno os podéis hacer una idea ¿no? ha sido un poquito más cortito el tema de Antonio David sí que es cierto que se ha basado en Gloria Moedano y en Amador y tal pero bueno esto es lo que os puedo contar amigos del capítulo 2 un capítulo que insisto la hemeroteca está clara pero ella siempre tiene un pero a todo lo que dice la madre porque insisto la hemeroteca siempre dice lo mismo que ella estaba no hay ningún vídeo que haya puesto en la docuserie que se ponga en contra ni de Pedro Carrasco ni de Gloria ni de Amador por ahora no estamos viendo nada entonces es curioso que la propia docuserie te presente vídeos de hemeroteca en los cuales habla bien de toda la familia mediática y que sea Rocío la que después de esto diga pero tal pero cual pero Pascual vamos al lío y es que el título lo dice todo ¿no? en el nombre de Pedro al fin habla del padre pero habla del padre con la razón de intentar todo lo que sabemos que es que no acabó bien con él intentar reconducirlo como si se llevara bien con él como si hubiera acabado bien con él y encima como que defenestraba Antonio David por supuesto tenía que salir el nombre de Antonio David alias el ser para ella y que por supuestísimo se llevaba muy bien con Fidel le pidió vamos poco más que esa rodilla Pedro Carrasco para pedirle disculpas a Fidel Albiac por aquel día que se fue nervioso y da a entender que sí que no se fue dando ese por lo que decía Raquel Mosquera que sí que eso de que no habían tomado nada no deja deja entrever que había tomado copitas de más o sea fijarse para que le lleve a razón ella de que había de que no había dicho Raquel Mosquera lo de yo a esta niña yo a esta hija de la gran tal ya no la quiero ver en pintura no sé qué con tal de dejar por mentirosa a Raquel Mosquera es capaz de dejar mal al padre diciendo que había bebido alcohol y luego se había montado en el coche cuando la versión de Raquel Mosquera para mí es mucho más creíble tuvieron un encontronazo padre e hija y él se fue nervioso haciendo ese por un estado de ansiedad después cosas que dice Rocío Carrasco en el capítulo número 3 que estamos resumiendo habla de la enfermedad mental que tiene ella ¿no? Raquel Mosquera ¿recordamos lo que decía ella? se han aprovechado Raquel Rocío Carrasco decía se han aprovechado de que yo no he estado fuerte pero ahora estoy fuerte en el segundo documental en el nombre de Rocío y se han aprovechado durante 20 años ¿ahora quién se está aprovechando de una salud mental de alguien? ¿eres tú la que se está aprovechando de la salud mental de Raquel Mosquera? ¿eres tú la que ha puesto el trato de Raquel Mosquera? pero lo que más lo que más gracia me hace es que hable que hable de tus cosas le dices a Raquel Mosquera de tus vivencias pero que hables en el nombre tuyo no en el nombre de Pedro ah tú sí puedes hablar en el nombre de Pedro Carrasco tú sí porque eres la hija ella que es la viuda que tiene menos rango ¿no puede hablar en el nombre de Pedro? tú sí ah y a todos los amiguitos que has apuntado ahí con todo mi respeto al hermano de Pedro Carrasco a la cuñada o sea que la cuñada sí puede hablar de Pedro Carrasco de Antonio David de Fidel y de todo lo que le da la gana en el nombre de Pedro Carrasco pero la propia viuda no puede o sea fijarse como en la historia en lo rocambolesco que es Rocio Carrasco que las cuñadas sí pueden hablar las primas de ellas sí pueden hablar pero la viuda no puede hablar otro tema otro tema tema de los trofeos el trofeo de campeón del mundo de boxeo no sé qué no sé cuánto que ese lo quería ella vamos a ver esto lo explicó Raquel Mosquera en Viva la Vida y para mí es digamos lo que más me cuadra de todo de todo lo que se ha contado lo que más me cuadra el por qué porque al final es verdad que la viuda es con la que menos cosas se ha quedado es decir solo con los trofeos y con el local no recuerdo si un piso o algo más pero bueno me quedé con lo más importante que era eso y al resto le daba igual o sea el resto le daba igual se quiso quedar con las cosas sentimentales de él porque para ella eran importantes todo lo que fuera suyo y el local para seguir tirando adelante es decir su negocio la peluquería vale y ahí llegaron a un acuerdo Rocío Carrasco con su abogado se sentó y ella Raquel Mosquera destrozada llegaron a un acuerdo ¿por qué? pues porque no había según dice Rocío Carrasco un testado no había nada firmado por si él falleciera con lo cual pues se tuvo que hacer así y oye sin tener abogado de por medio Raquel Mosquera aceptó simplemente eso no me vengas 20 años después yo quiero el trofeo de campeón del mundo y dice si es verdad que me dio alguno pero no el que yo le pedía amiga pues lo mismo se estará preguntando Gloria Camila y el juez no eran esos los papeles y esos documentos que te habíamos pedido eran otros los que estáis cebando durante meses desde el otoño ¿por qué no os enseñáis otra cosa que no es ni un diario ni un manuscrito ni nada un simple documento entonces lo que estabais cebando ¿qué es? ay pero lo que tú pidas se te tiene que dar ahora lo que te pidan a ti un juez no vamos a ver Rocío Carrasco vamos a ser vamos a ser sensatos ¿vale? que la verdad el capítulo 3 lo único que vas a machete por Raquel Mosquera eh pronuncias 20 veces la palabra que si salud mental que si está mal que si no sé qué y encima haces alusión a Antonio David Flores como se llevaba bien con ella en no sé como si fuera una trama como si fueran yo no sé de verdad muchas veces pienso que esta chica vive en el mundo de Netflix de las series estas de thriller o algo así de acción eh se supone que todo el mundo está en entramado en contra de ella como si fueran una mafia y no se puede llevar bien Antonio David Flores y Raquel Mosquera porque se conociesen eh ya fuera por los niños ya fuera por lo que fuera al final pues se tuvieron que conocer coincidieron en televisión en multitud de ocasiones se tenían a precio y oye pues ni más ni menos no sé que tienes que tú ahí meter la pata o intentar sacar algo de donde no hay ¿no? entonces igual que nos quiere que a ti te saquen cosas de donde no hay no saques tú tampoco ¿no? yo creo que la doble moral con la que tú has jugado es decir pides para para otras personas lo que tú no haces ¿no? como los ejemplos que he puesto antes entonces ahí me parece eh al final que juega con una doble moral y una regla de tres que para ella no es una regla de tres para ella es yo puedo hacer cosas pero el resto no las haga y sigue sin entender y sigue queriendo dar a entender que para su padre lo más importante era solo y exclusivamente ella que Raquel Mosquera no lo era que no se hubiera casado con ella si hubiera si hubiera vuelto atrás y seguramente se hubiera casado simplemente con su madre de nuevo nada más que por tenerla a ella evidentemente eh todo el mundo que 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 tiene una ruptura un divorcio o lo que sea si volviera atrás yo nada más que por mis hijos evidentemente si volvería a casarme y a volver a repetir la experiencia porque yo a mis hijos los quiero evidentemente pero el rollo que te has inventado de que prácticamente viene a decir que que no la quería eh que no que no estaban vivos que no la quería al final de sus días y que seguía enamorada de Rocío Jurado o sea eso no se lo es insostenible es insostenible lo que la versión que nos está queriendo dar ella que ya no tenía eh vivencias con su padre en los últimos meses luego bueno vamos con el resumen número 7 capítulo eh en el nombre de Rocío que bueno yo lo llamaría en el nombre de Fidel es decir eh digamos que el episodio disculpar el ruidito del brazo articulado eh digamos que el episodio lo que hace o lo que intenta hacer es como usando la imagen de Rocío Jurado ¿vale? no sé si el que lo haya visto creo que creo que vamos en el mismo camino creo ¿no? al menos el sector que no se cree el testimonio de Rocío Carrasco y que no le tiene ese apego que se lo cree todo ¿no? creo que la gente lógica pensará oye en el nombre de Fidel vamos a limpiar su imagen con una persona que es Rocío Jurado que tiene muy buen prestigio y gracias a ese buen prestigio que tiene Rocío Jurado vamos a limpiar esa imagen de de oculto de poco trabajador de meticuloso y de hilar por detrás que tiene Fidel al Viac y bueno vamos a mejorarla dulcificarla ¿no? es la sensación que a mí me ha dado en este capítulo 7 no sin antes por supuesto pisotear la buena labor de Amador Moedano que insisto habrá cometido muchos fallos en 40 años pero lo único que sé que al final en los vídeos de Meroteca lo único que tenemos es que de Fidel no habla Rocío Jurado y que de Amador de Rosa de Gloria es decir de su gente cercana de sus familiares habla maravilla y de ella o sea y en este caso de Fidel no entonces es lo que no entiendo porque se hace acopio de palabras que realmente no puede realmente luego demostrar ¿quién puede demostrar eso? ¿me pone el testimonio de una persona que tiene que ver con la producción bueno con producción artística y demás? sí porque a mí Rocío Jurado me lo dijo ¿vale? ese hombre no lo he visto en mi vida no lo conozco no sé si es verdad ese testimonio y me lo plantan ahí que a lo mejor será súper conocido yo no lo conozco y me lo plantan ahí y dice sí Rocío Jurado me dijo que si no fuera por Fidel no hubiera salido aquello adelante también me dicen que no que no ha cobrado nada Fidel bueno pues habrá que creernos que nadie ha cobrado nada eso sí para manchar la imagen de Chayo que primero la dulcifico hombre es que la sobrina yo lo entiendo primero dije que no pero luego le dije que sí porque era algo sentimental además me convenció Fidel Fidel fue el que me convenció para dulcificarlo a él y ella quedara un poquito como la catetilla como la mala pero luego le dije que sí ahora bien ya luego le meto la caquita sí fue la única que cobró aparte de mi madre por supuesto pero nadie más ha cobrado los Falete Paulina Rubio Mónica Naranjo todo Lolita todos los que fueron nadie cobraron ahora Chayo si tuvo caché Amador si tuvo caché hombre claro el 20% estaría bueno que el representante que tienen bajo contrato desde hace años el 20% o antes tuviera el 15% o lo que fuera no lo cobrase bueno pero la gestión y todo salió gracias genial bueno gracias a Fidel es decir que al final hacen un episodio para dulcificar a Fidel esa mala imagen que tiene periodística y de cara al público y vuelven a pisotear a Amador y cuando está hablando de Amador es que me entran ganas de decirle de verdad es que de verdad no hacía Amador había cosas que no hacía bien y claro los productores que decían no, no si es con Amador no hacemos nada es que Amador hacía cosas que no y da cosas otra vez a entender como que no hacer las cosas bien inventa ganas de decirle Rocío y tú que haces bien es que no sabemos tu currículum el del sí lo sabemos el tuyo no lo sabemos él ha tenido que hablar inglés ha tenido que relacionarse con muchísima gente de muchos países ha tenido que tratar con muchos documentos además en otros idiomas y ha tenido que cuadrar muchísimas galas entrevistas conciertos ha innovado muchísimo cada vez que llegaba me lo dijo cuando estuve con él lo dije en uno de los directos posteriores que él empezaba una nueva gira y él tenía que tener algo nuevo algo novedoso él siempre preparaba dibujaba o sea era muy meticuloso con estas cosas entonces no entiendo por qué ese machaque Amador Moedano porque no has llegado tú has tenido algunos rifirrafes precisamente por el día de esta gala benéfica o llamémoslo de alguna manera esta última gala honorífica que se le hizo a Rocío Jurado y tuviste rifirrafes con él pero bueno tampoco hay que por eso ya castigarlo y ya le hago la gru durante X años y ahora boom lo pisoteo que ya lleva varios episodios pisoteándolo pero bueno que nada amigos que me gustaría que dejaseis vuestro comentario no me creo nada han intentado adultificar a Fidel este capítulo lo llamaría en el nombre de Fidel me imagino y pisoteando de nuevo a Amador Moedano no sé qué tan mal le ha hecho los vídeos de Meroteca están ahí Rocío Jurado o sea hablaba por y para Amador Moedano y de Fidel no he escuchado nada bueno tuvo años para hacerlo tuvo años para hacerlo pero no lo hizo por algo será nuevo episodio y evidentemente pues Rocío Flores tendría que sacar como siempre sabéis suele sacar alguna reflexión de todo esto me encanta me encantan sus reflexiones veo que es una chica que para tener 25 26 años súper madura y dice lo siguiente cuando aprendes a amarte sucede algo increíble se acaban los celos deja de perseguir personas y situaciones deja de preocuparte vives y dejas vivir descubres que pase lo que pase tú puedes ser feliz porque tienes tranquilidad en tu corazón y te tienes a ti es decir en breve resumen de lo que he querido decir que no le hace falta a nadie que por más que luche por una persona si esa persona no la quiere ella ha aprendido a estar sin esa persona en este caso refiriéndose a su madre a Rocío Carrasco y que se puede llegar a ser feliz amándote a ti misma sabiendo que tú has puesto todo de tu parte por intentar tender puente y has sido la otra persona la que no te ha aceptado y tú quedas tranquila en tu conciencia es lo que creo que quiere decir aquí con esta reflexión y bueno os lo digo muchas veces para esto tanto Rocío Flores como Gloria Camila son unas cracks en este sentido en poner o en contestar bueno a cierto agitamiento en redes sociales podríamos llamarlo así porque al final esto va siempre estos mensajes siempre van para esas personas que hacen daño con mensajes directos por mensajes privados públicos incluso periodistas carrasquistas y bueno va un poco también para todos ellos ¿no? para hacer una reflexión desde el diálogo podríamos llamarlo así porque al final no está de mala ha puesto una reflexión creo que bastante sensata bastante coherente muy lejos de poner algún zasca o muy lejos de poner algo hiriente ¿no? yo creo que con esa clase y elegancia que le caracteriza a Rocío Flores pues le ha contestado a su madre y a todos los que bueno la acusan de ciertas cosas y y de estar instruida por su padre y todo este tipo de cosas que cada vez creen menos gente ¿no? ¿desde cuándo en un documental se tira la piedra y se esconde la mano? la verdad es que no entiendo muy bien la crítica hacia Ortega Cano por parte de Rocío Carrasco que bueno decía que podría podría demostrar que es mentira lo que está diciendo porque estaba poniendo unos vídeos de Meroteca en el cual decía Ortega Cano que él ni fumaba ni bebía simplemente que en la época en la que Rocío Jurado pues murió pues lo pasó bastante mal y bueno se dedicó a beber durante un tiempo que tal que cual y bueno aquí Rocío Carrasco como que da a entender que es mentira ¿no? que o sea que siempre le ha gustado beber que tal que cual que incluso aquí le puedo dar en parte la razón a Rocío Carrasco pero lo que me parece muy fuerte es que dice no, no pero yo no lo voy a demostrar no hace falta prefiero no entrar a ir pero vamos a ver si estás haciendo daño muchísimo daño a muchísimas personas con este documental ¿qué más da? demostrar años por ejemplo dos años antes de haber fallecido Rocío Jurado y ponos un vídeo en el cual pues él esté bebido ¿no? o él esté que se ve que ha bebido que está fumando lo demuestra y ya está ¿no? pero al final es una hipocresía total la de Rocío Carrasco diciendo no es que no prefiero no entrar ahí pero pero lo suelto lo digo ¿sabes? no lo voy a enseñar ni lo voy a demostrar pero lo suelto y lo digo y por lo menos ya queda ahí un poco para que penséis mal de él que sí que todos lo sabemos que en este sentido incluso le puedo dar la razón a Rocío Carrasco de que él está mostrando a gustito no fue un vídeo que que se dio porque sí ¿no? si no sabemos porque al final han sido muchos estamos tan a gustito pero hombre que no seamos hipocritanos en ese sentido porque al final un documental no es un documental sino enseñar las cosas no obstante me parece un gran error decir algo en un documental y no mostrarlo pero bueno dicho esto ya sabéis como es Rocío Carrasco que le da igual al final hace daño sea dejándolo caer o mostrándolo de alguna manera cuando ella tampoco es la persona más ejemplar del mundo ¿no? insisto habrá cosas que haga bien habrá cosas que haga mal no solo Ortega Cano sino ella pero pero nadie es nadie ¿no? para ir pisoteando la vida de otra persona bueno amigos esta es parte del capítulo 12 sigo viéndolo y os digo ¿vale? nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video